En esta nueva aventura nos vamos a trasladar a un hermoso lugar con aguas cristalinas y arena blanca. Me estoy refiriendo al Caribe mexicano. La mejor época para viajar a Cancún es en los meses de mayo a noviembre, ya que encontrarás vuelos económicos por ser temporada baja. A tener en cuenta que los meses de septiembre y octubre es la época de lluvias en este hermoso lugar. En esta oportunidad te platicaré todo lo que tienes que saber para visitar el parque más emblemático que tiene la Ribera Maya. Me estoy refiriendo al Escared, conocido también como el Disney mexicano. Es un parque de atracciones culturales y naturales para toda la familia. ¿Cuáles son sus horarios? Son de 8 y 30 am a 10 y 30 pm, de lunes a domingo, incluyendo los días festivos. ¿Cómo obtener tus entradas? Existen muchas maneras para adquirir los tickets para ingresar a este majestuoso parque. En mi caso, ingresé a la misma página de Escared, el cual te da la opción de acceder a los descuentos respectivos que te ofrecen por adquirirlos con anticipación. ¿Cuántos tipos de entradas hay en este parque temático? Existen tres tipos de entradas. El Escared básico, el Escared Plus y el Escared Total. En primer lugar, la entrada básica te ofrece el ingreso al parque y a todas las atracciones que se encuentran ahí. Sin embargo, no incluye el adicional de las comidas ni las bebidas. También hay que tener en cuenta que estarás todo el día en el parque y que los costos en este establecimiento son un poco elevados. Además, no permiten el ingreso de comida y solo permiten llevar un litro de agua por persona. Una recomendación es que no olvides llevar tu botellita de agua, debido a que en el parque hay lugares donde tú vas a poder recargarlas y de forma totalmente gratuita. En segundo lugar, tenemos la entrada de Escared Plus. Esta te ofrece un sinnúmero de actividades que no podrás terminar en un solo día. Estas actividades son Uso de las instalaciones plus en el cual podrás guardar tus pertenencias en un locker. Una comida buffet en cualquiera de los cinco restaurantes, con una cerveza incluida y bebidas ilimitadas durante la comida. Algo muy importante es que estés seguro dónde almorzarás, ya que al ingresar al establecimiento tienes la opción de pasar tu pulsera solo una vez. El parque cuenta con varios caminos que te llevarán a las diferentes actividades. Por ello, estudia el mapa antes de llegar. Así sabrás qué hacer en este y qué recorrido tomar. Cada camino se divide en distintos colores, como el azul, negro, verde, blanco, rojo, marrón. Te dejaré un mapa con toda la información. En mi experiencia pude recorrer el río Paraíso. Te lo recomiendo, ya que tendrás mucha información sobre este tema. Pasear con el sonido del agua resulta muy placentero. Una bella catarata y túneles. Me pareció increíble. Luego nos dirigimos a la torre escénica. La cal puedes apreciar el parque desde arriba. Y sí, que es una experiencia fenomenal. También hay acceso a la playa, la cual es muy tranquila y puedes disfrutar en sus aguas temperadas. Y descansar en sus hamacas, te aconsejo que utilices aqua shoes. Pudimos apreciar algunas exhibiciones como las danzas prehispánicas. Y los voladores de Papantla. Y los voladores de Papantla. El recorrido de los ríos subterráneos es toda una aventura que no te puedes perder. Para ello, no es necesario ser un experto en natación, ya que te dan unos chalecos salvavidas y aletas. Hay tres ríos subterráneos en Éxcare, que son el río Manatí, el río Azul y el río Maya. Los tres desembocan a la orilla del mar, junto a manglares habitados por flamencos. El recorrido de cualquiera que elijas, tiene salidas de escape, por si te cansas y no deseas continuar. El cierre de broche de oro, es la presentación de Éxcaret México Espectacular, que tiene una duración de dos horas aproximadamente. Te recomiendo unos 30 minutos de anticipación por lo concurrido del evento. En tu paquete, incluye el traslado, para mayor comodidad y seguridad. Finalmente, tenemos el Éxcaret Total. Esta entrada incluye todo lo que ofrece el Éxcaret Plus, y además nos da una actividad adicional. Entre ellas tenemos la primera actividad, Adrenalina, que es un paseo de 45 minutos en una lancha moderna, a través de las olas. Esta experiencia es interesante, porque vamos a mucha velocidad con la lancha, y todo el agua del mar nos cae mientras estamos avanzando. Además de eso, las personas que están a tu alrededor, empiezan a gritar, haciendo una experiencia muy pero muy divertida, y sobre todo, sientes que la adrenalina va a mil por hora. La siguiente se llama Sea Trek, que consiste en una caminata de 30 minutos en el fondo del mar, utilizando una escafandra para poder respirar. Es una experiencia interesante, debido a que nosotros vamos a hundirnos, y vamos a estar caminando como si fuésemos buzos. Además de eso, nosotros podemos apreciar a los animales del entorno marino, haciendo una experiencia inolvidable. Y la última, y no la menos importante, la actividad Snuba. Esta actividad es un buceo. Este buceo dura aproximadamente unos 30 minutos, y contamos con un equipo profesional. Además, este equipo nos va a entregar un tanque de aire, visores, aletas, y un cinturón con pesas, para poder estar debajo del agua nadando sin ningún problema. Esta entrada está disponible solo para adultos, debido a que es una actividad de un poco de riesgo. Así que tomen en cuenta esto. Muchas gracias a todos por llegar al final de este video. Si tienes alguna duda o consulta, escríbenos en la cajita de comentarios, que con gusto te responderemos. Si te gustó el video, suscríbete y dale clic a la campanita, para que nos acompañes en la siguiente aventura. ¡Gracias!